hola hola qué tal bienvenidos de nuevo a mi canal te habla Josibarra hoy vamos a activar el wifi cuando no lo podemos activar por teclado que nos aparece si la cruz x no aparece ningún tipo de señal ni presionando F2 con la tecla function muy bien entonces fíjense algunos teclados F10, F8 eso varía pero entonces lo importante es que mientras aparece esa señal XAIS no vamos a poder tener nada de señal que tenemos que hacer bueno en principio tenemos que desarmar la laptop y sacar el componente para hacer un trabajito allí ya le voy a mostrar bien la mayoría de las laptops por la parte de atrás tienen una tapita especial que tiene el indicador de wifi este indicador que ven acá si no lo tienen es la tapa más pequeña que tiene atrás porque el puerto es bastante pequeño vamos a desarmarlo bien ubicamos los tres tornillos que están en la parte trasera buscamos un destornillador de estrías o de pala el que sea necesario y los extraemos los cuatro rápidamente para sacar la tapa y poder acceder al dispositivo wifi que está conectado a la tarjeta madre de la laptop entonces sacamos la tapita como pueden ver aquí ahora desconectamos los dos cables uno es el principal o el otro jugo auxiliar a veces uno es de bluetooth y el otro es de wifi eso depende del diseño de la tarjeta extraemos y bien aquí tenemos la tarjeta bien aquí tengo dos modelos de tarjeta una mini y una normal lo importante es que quepa en el puerto mini pci card muy bien este es un puerto mini pci card y allí podemos conectarla fíjense que son varios diseños pero hace la misma función todas son wifi distintos tipos aquí lo que tenemos que buscar es el penúltimo pin que está antes de la muerca por la parte delantera muy bien no por la parte trasera pero por la parte trasera es que vamos a tapar bien tenemos que tapar esta parte porque porque la parte de arriba no conecta con los pines del mini pci aquí conecta solamente a la parte de abajo la parte de arriba no hay que tener muy claro entonces nos guiamos por la parte ok aquí la parte con desconexión es solamente abajo usamos esmalte podemos hacer tirro o lo que quieran pero para mí es más fácil el esmalte porque el esmalte no se mueve en el momento del que la estoy conectando tal vez el tirro se mueva y perdemos el trabajo pues entonces aquí vamos a aplicar un poquito de esmalte procuren que sea un mínimo punto ya le voy a mostrar cómo es no una gota una gota es demasiado tiene que ser un micropunto así como lo estoy mostrando fíjense un micropunto así chiquitico lo conectamos aquí listo suficiente eso lo vamos a regar ahorita con el con un destornillador de palas de tipo palas ya lo vamos a hacer bien regamos aquí el esmalte lo más seguro que no vaya a tapar los dos el último y el antepenúltimo pero eso lo vamos a lo tenemos que limpiar muy bien fíjense solamente tapamos ese que vamos a hacer espero ratico a que seque no importa que toque los dos porque seco es que podemos extraer el excedente ahora que secó perfectamente bien vamos a retirar el excedente del último pin y el antepenúltimo pin que no quede nada que quede totalmente el pin dorado de conexión porque es indispensable para que la tarjeta trabaje conectada la tarjeta madre lo retiramos perfecto que no quede nada y seguimos bien vamos a proceder a conectar la tarjeta con cuidado que quede bien ajustada que calce los orificios de los tornillos entonces vamos a proceder a poner el tornillo lo apretamos con el tenedor de estrías y entonces luego vamos a conectar los dos cables el del principal y vamos a conectar también el auxiliar o el de bluetooth como les dije eso depende de la tarjeta del diseño que traiga su laptop muy bien cerramos ponemos los tornillos bien ya estamos aquí con la laptop fíjense que ya llegó el punto amarillo que dice que hay señales alrededor vamos a conectarnos ya se conectó la red que está predeterminada listo chicos damos a la orden cualquier cosa a los comentarios suscribirse al canal regalemos un like nos vemos y hasta luego